Vamos a empezar este nuevo capítulo viendo y comentando la iglesia de San Pablo. En el lado norte de la plaza se encuentra esta iglesia. Fue fundada en el siglo XIII. Es una de las parroquias más antiguas de la ciudad. Parece que su estructura básica es de aquella época. En los años sucesivos se fueron añadiendo en retazos más o menos deslavazadas los elementos que hoy integran la totalidad del conjunto. Ruiz Prieto en su historia eclesiástica de Úbeda dice que su fundación es antiquísima, presuponiendo un origen visigótico en su primitiva traza. Con los musulmanes siguió siendo templo cristiano para posteriormente acabar convirtiéndose como todas las iglesias de Úbeda en mezquitas. Es muy posible que a pesar del desconocimiento de datos que ya se encontrase levantada en época visigoda. En la conquista musulmana fue convertida en mezquita para más tarde tras la reconquista de la ciudad por Fernando III volver a dedicarse al culto cristiano. La primera construcción inmediata a la conquista sería un templo de planta basilical con tres naves, tres absides con previsterios y una puerta a los pies, la cabecera totalmente abovedada y las naves con cubiertas de madera. La segunda fase de reforma es posterior a 1368 y sería motivada con motivo de la guerra por la sucesión al trono entre el rey Pedro I y su hermanastro don Enrique Trastamara. Fue incendiada y saqueada por don Perojip, partidario del primero, desapareciendo en los archivos de la nobleza, de las parroquias y de la universidad de priores y dignidades. Después del referido desastre, el rey Bastaldo y fratricida, por cuya causa se sacrificó a nuestra ciudad, no escaseó de medios para remediar el daño hecho. Mandó venir a las grifes y obreros ingleses para que reedificasen sus templos, casas y murallas. En justicia, el rey Bastaldo no fue tan ingrato para la ciudad que tanto sufrió por su causa. Es ahora cuando con el primer tramo de las naves se forma un crucero. Se modifica el alcire central, añadiendole unas elegantes ventanas y se suprimen los alcires laterales. Este templo es realmente el que mejor simboliza el maridaje entre iglesia y estado, establecido desde la antigüedad. Es por tanto el templo oficial de la representación siluadana a través del consejo, y en donde se mezclan a lo largo de la historia, especialmente en la edad media y a comienzos de la moderna, las actividades religiosas y civiles. En este aspecto y salvando considerablemente distancia, San Pablo a nivel lugar cumpliría mejor las funciones de catedral o iglesia mayor, en cuanto a templo confirmatorio de la actividad municipal, que es la iglesia mayor de Santa María de los Reales de Alcázar. Hasta el siglo XV fue el lugar en que se congregaba el consejo, y en el que se recuerdaban las legitimaciones de los linajes de la hidalguía uvetense. No se sabe de su fundación, se supone que los godos ya oraron en este templo, con los ritos y sodorianos, y así que se supone que es la iglesia más antigua de Ovedad. Amalgama de estilo y una pétrea lección de historia. A la fundación original del siglo XIII se debe la organización del trazado de su planta, de tipo basilical con tres naves y cabecera poligonal, y la portada taldo románica de los calpinteros. La mayor parte de su fábrica es de la época del siglo XIII, y por el efecto de las renovaciones posteriores nos ofrece en su conjunto de carácter uniforme de un estilo, si bien predomina el ojivás caprichoso con reminiscencia gótico-bizantina. Tras ser arrasada en el siglo XIV, su alzado general se reconstruye durante el siglo XV y el XVI, en estilo gótico. El Templo Obedil de San Pablo otorga una gran trascendencia fidedigna. En el siglo XVI se le incorporan también la portada principal y una serie de elementos vinculados con carácter celebrativo del espacio urbano en que se encuentra. Una galería corrida en la fachada, desde la que se podían contemplar los acontecimientos públicos desarrollados en la plaza, y la fuente monumental adosada al exterior del alzide, como exponente conmumerativo en pleno centro mercantil de la ciudad renacentista, de las obras públicas promovidas por el cabildo municipal. Arquitectónicamente se advienten varias fases constructivas, una afectando a lo fundamental de la iglesia o partes menos importantes, motivadas por el deseo de engrandecerla o por necesidad. Y como no, fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año de 1926, y hoy pertenece a esta húmeda nuestra, Patrimonio de la Humanidad. Ahora hablaremos de la torre. A finales del siglo XV y principios del XVI, se le incorpora la torre plateresca, sobre el antiguo aside lateral izquierdo, convertido desde 1368 en capilla. Una bellísima y elegante torre, de estilo plateresco, obra del maestro santero, bajo el pontificado del santistabeño, don Esteba Graviés Merino, obispo de Jaén entre 1523 y 1535. Lleva un tarjetón en el que en letra gótica se lee Antonio Santero, Mephezif, año 1537, fiesta de San Juan de Mayo. En 1587 un rayo cayó en ella, que le hizo mucho daño, se arregló en 1591. En la primera de las fechas, don Sancho Dávila, obispo de Jaén, firma un poder para que la parroquia tomase un censo y pudiera proceder a su reparo. Sin duda, a estas reparaciones se refiere la intervención de los calpinteros Juan Bautista de Zaya y Luis Edeño, reparando el chapité, que se recoge en la visita efectuada en 1612, con cargo desde 1603. En 1671 se hizo de nuevo su chapitel, por el maestro local Andrés Martínez de Rivera.